Cada quien es responsable de lo expresado. Gikas GDL, amigos, yo soy Gikas GDL, y puedo decirle que Gikas apoya el holocausto. El holocausto rules. Ay, güey, no mames. Si Gikas hubiera vivido en la época de la Segunda Guerra Mundial. Que Gikas eres tú, recuérdalo. Así es. Gikas hubiera sido el Dr. Mengele. Gikas se hubiera llamado la división de tortura del escuadrón 731. ¡Hey, Hitler! ¡Hey! En fin, en otros temas, Alberto, ¿qué más hay? A ver, si usted hubiera estado en la Segunda Guerra Mundial. Ay, ya vas con temas perrones. A ver, ¿de qué hubieran sido partidarios? Honestamente. A ver, pero tomen en cuenta mitad de la Segunda Guerra Mundial. Toma en cuenta tu personalidad actual. Este cabrón es Ana Frank. Y aquel cabrón es el niño de pijama de rayas, güey. No, a ver, tomen en cuenta la situación política. Güey, tú serías la monjita que salvó niños, güey. Claro, yo sería el de Schindler, güey. ¿Quién? El de la lista de Schindler. No. Que salvó judío, güey. ¿Sindler? Schindler, ¿no? Schindler. Es que no es alemán. ¿Y yo, güey? No, la neta no. Todos hubiéramos sido alemanes. A ver, imagínense. México, mitad de la Segunda Guerra Mundial. Alemania ya se apoderó de la mitad del perro mundo, güey. Y a Estados Unidos no le funcionaron las bombas. No le funcionaron las bombas. Yo vi una marca de jabón con la foto. Es el mejor. Eso es lo mejor. Día estákando.